¡Ole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una super partiduca, ya sea bien con lo que es la nueva skin de Sigrid, que la verdad me la he comprado sin querer porque quería ver una serie en Twitch Prime y resulta que cuando la compré, pues bueno, me llegó la notificación de que tenía que reclamar ya sea bien lo que son estas skins, o que podía reclamar las skins ya sea bien para lo que es, pues bueno, estos personajes. Así es de que, pues bueno, la verdad no es que es una partida super extravagante, porque la verdad es de que lamentablemente tuvimos la super derrota, pero la verdad creo que la partidita vale mucho la pena. Pero bueno, en fin señores, mejor los dejo con esta partidita que la verdad para mí en lo personal estuvo super buenarda, por lo menos he superado por poquito mi récord de kills, así de que espero que la disfruten y espero me puedan apoyar con ese like todo rey colino, que ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno, nos vemos en un nuevo gameplay videito o directito, cuídense mucho, pasenla chido, yo soy el Chavit y nos vemos hasta la próxima. Let's go team! Vale chicos, pues venga, a ver que tal nos va la partidilla, ya me empieza a fallar la conexión del GeForce Now, pero, pues bueno. Es lo que hay, güey. Muy bien, y eso que no me moví. Y eso que no me moví, cracks. Ahora imagínense si me hubiera movido. Ok. Ok. Nah, güey, ¿es en serio, hombre? Nah, güey, que falso, güey. Que pinche falso, señores, la neta, güey. Ok, viene alguien por ahí de aquel lado. Ah, ya están ahí los dos, güey. Ok. Qué buena. Oh, por lo menos no dejé que lo capturaran, chicos. Por lo menos no dejé que capturaran el objetivo, los cracks estos. Así es de que, venga, vamos por acá de este lado, vamos a ver qué rollo. A ver, ya me está dando mala conexión, eh. Ojo. Ojo que ya me está dando mala conexión. No puede ser, güey. ¿Es en serio la Phantom con el arma del Anvil con Fizz? No puedo creerlo, men. No puedo creerlo, güey. La Phantom con el arma de Anvil, chicos. Nah, hombre, güey. Qué falso, señores. A ver, vamos a ver si no... Si no me caigo. No, pues no veo, güey. Desde aquí no veo, crack. Vale. Vale, ya lo bajaron. Perfecto. Vale, parece que vienen por acá de este lado. Gracias. Vale, perfecto. Ya nada más queda el Anvil. Que ya lo van a matar. Excelente. Muy bien. Uy. Vale, chicos. Pues venga, señores. Segunda rondita. Digo que más o menos Inga, güey. Bueno, así le di, güey. Sí le di, pero no funcionó. Y de hecho, ni siquiera no sé si le habré dado a él. Ahí luego se nos va uno, güey. Neta, güey. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio se nos fue uno? Compa, ¿y si le pushean, güey? Qué buena. Y sí lo bajó, güey. Sí bajó al compi, güey. O sea, y para acabarla somos uno menos, chicos. Nah, hombre, güey. Si no es que hasta dos menos, ¿no, güey? ¿Vale? ¿Vale? Qué buena, güey. Vale, perfecto. Qué suerte tuve ahí, la verdad, chicos, eh. ¡Oh, shit! Me cago en todo, güey. Me cago en todo. Justamente cuando tenía decidido ir para allá, güey. Me topo a la running, cracks. A ver, ¿dónde arrojó la chingadera esta, güey? Que ya ni supe dónde la arrojó, güey. Ándale, así más o menos. Bueno, pues vámonos para el otro lado, güey. ¿Qué, dices? ¿Qué, dices? ¿Qué, dices? No, güey, no más, güey Los compas, qué pedo, güey ¿Por qué están campeando, brother? ¿Pero por qué están Campeando, men? Chinga, güey Es que ¿por qué están Campeando, güey? No mames, güey Ay, no, pues no Si la llevábamos de gane, güey Valió madre porque se pusieron a campear Güey, bien rico Vale, vámonos porque el otro güey viene Por ahí enfrente Pero ayúdenme, confis No, güey, no, güey No, güey, no, mal, güey Vale, señores Pues bueno, básicamente ya nada más somos 3 contra 4 Entonces La verdad es que sí Lo veo, no imposible Pero un poco complicado Porque mis compis Pues bueno, de alguna manera Vale, perfecto Vale, necesito que me echen la mano, compa Necesito que me echen la mano, compa No, hombre, güey No, hombre, güey Vean, el compa está campeándole bien machín, güey Vean, este güey campeándole bien machín, güey No, hombre, güey No, güey Pues es que así no se puede, brother Es que así no se puede, güey Si se la pasan campeando, güey O sea, si se la pasan campeando, güey Y luego para acabarla Tengo mala conexión, güey Vale Mira, ven Gracias, crack Ya no traía balas, güey Ya no traía balas, confis Vean cómo campean los compas Mira Mira Míralo Míralo Y de qué le sirve campear, confis Nada más díganme De qué chingados le sirve campear De esta manera lo bajan al brother, güey Vale Vale Para que se siga pasando de lanza ¿Por qué me bajó, güey? ¿Por qué me bajó, güey? No, güey Ese no, confis La verdad es de que O sea, cuando te toco en equipo campero, hombre O sea, de verdad, güey Está cabrón, güey O sea, el compa, güey El compa de aquí, güey Ese güey Ese compa de ahí, confis No, no, güey Está pelado, güey Porque el compa O sea, el compa, güey Se la pasa campeando bien rico, güey No mames, güey ¿Va mala? Vale Me cago en todo No, confis Es que el compa ese Se la pasa campeando bien machín Confis, no mames, güey Vale, chicos Pues última randita, señores La verdad es de que Lo veo complicado de ganar Sinceramente Más que nada Miren, más que nada Vean O sea, es que de verdad, chicos El otro compa ¿Qué hace del otro lado, güey? O sea, ¿qué hacen acá, güey? Velo, güey Velo, men El compa se la pasa campeando Bien rico, güey En todos lados, güey O sea, no ayuda a nada El brother, güey O sea, realmente El compa, güey No ayuda en nada, güey Ay, no, confis No puedo creerlo Mira, lo están reanimando aquí, güey Y estaba yo solito ahí, güey Ay, no, man Confis Miren, es lo que les digo Mira, ven Vean, güey No, güey No, güey Vale, 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 vale Vale ¿Qué dices? ¿Qué dices del otro lado? ¡Uy! Uy, de pura cagada lo bajé, güey Ni siquiera lo vi venir, confis Ni siquiera lo vi venir, crack Ni siquiera lo vi venir, güey Ay, y miren el compa Miren, es lo que les digo Ven, este güey como se la pasa campeando, güey Ese güey se la pasa campeando bien machín, confis Nada más Lleva ocho kills, güey Nah, hombre, güey Ay, Dios mío Ah, jaja Y no sacó el escudo, güey Y no sacó el escudo, güey Pues GG, chicos Pues GG, cracks GG Muy buena partida Muy buena partida, confis De las mejorcitas que ha jugado, eh La verdad, lástima que perdimos Ni paper, confis En fin Música 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 ¡Gracias!